Bueno, hola, mi nombre es Marité, mi emprendimiento se llama María Rollada y estamos acá participando del showroom de SOMA Festival Creativo. Nos invitaron a participar del showroom de Espacio y bueno, nos pareció ocupada la idea por el hecho de contexto que es un poco de diseño y de comunicación y bueno, vinimos a mostrar un poco el adelanto de lo que es todo el verano que vamos a presentar en la diseña de Santa Fe. Bueno, muchísimas gracias. A vos.